Música Empecé nadando, no sé, brazas, crocs, espaldas, nadar de estilos también. Empecé a nadar mariposas, empecé a tener un buen resultado, quedé de campo honduro para juniors y al final de ahí pues por primera vez que me fui de fuera de casa, natación pasa de ser un hobby a ser un trabajo. Yo creo que en mi club, aparte de tener una familia, que siempre están pendientes de mí, buscan lo mejor de mí y me dan preferencia en mi preparación y se preocupan de mí. Y bueno, María del Máscara, entrando lo que está ahí, pues yo digo que es mi madre deportiva, porque digamos que es la que me parió, es la que me descubrió en este deporte y digamos que es con la que he estado entrenando siempre. Hay varios caminos en la vida, está el de estudiante, el trabajador y luego el deportivo, pero bueno, el deportivo puede ser también una profesión. Es un camino bastante complicado en cuanto a superación, a constancia y a perseverancia. Música Tengo los aros olímpicos que tienen forma de dragón, voy a ir a un evento olímpico, el simple hecho de participar y muy poca gente que pueda disfrutar de ello, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, lo quise marcar de alguna manera y dejarlo grabado pues en mi cuerpo. Música A mí me gustaría acudir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, también está la propuesta de hacerlo en Madrid 2020, que vienen de aquí ya a siete años, con lo cual es complicado, ¿no? Porque ya tendría treinta y dos años, pero bueno, hay mucha gente que con treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco años sigue nadando, sigue yendo a una Olimpiada y siguen consiguiendo buenos resultados. Entonces, bueno, yo pienso que esa gente que llega a tanto nivel o a ese nivel con esa edad un poco más avanzada, son deportistas excepcionales, ¿no? O hay muy poquitos casos en el mundo. Yo espero ser uno de ellos. Música Música